Una investigación oficial concluyó Sabe que fue un misil ruso Buk que derribó el pasado año el vuelo MH-17 de Malaysia Airlines. Esto ocurrido en el este de Ucrania matando a 298 personas. La investigación oficial del accidente del vuelo MH-17 que se estrelló en el este de Ucrania el 17 de julio de 2014, difundió este martes sus conclusiones sobre las causas del siniestro. Según detallaron, el vuelo en el que murieron 298 personas, en su mayoría holandeses, fue derribado por un misil ruso. El vuelo MH-17 se estrelló como consecuencia de la detonación de un misil fuera del avión contra la parte izquierda de la cabina. Ese misil corresponde al tipo de proyectiles instalados en los sistemas de misiles Tierra-Aire Buk. Pero el fabricante ruso de los misiles Buk desacreditó estos hallazgos tras 15 meses de investigación. El Boeing 777 de Malaysia Airlines se estrelló cerca del pueblo de Grabov, en el territorio controlado por los rebeldes en el este de Ucrania, cuando realizaba la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. Este reporte empeora ya unas tensas relaciones entre Rusia y Occidente sobre el conflicto en Ucrania y la entrada de Moscú en la guerra en Siria.